Un saludo a todos los que nos han visto desde hace 25 años y a todos ahí en el set, también un abrazo a todos los compañeros de 7 estrellas. Bueno, yo le voy a hacer una receta para el Día de la Madre súper fácil porque mamá también le gustan las cosas saludables y ricas. Le voy a hacer un atún, un pilete de atún sellado de una manera fácil y rica y lo vamos a acompañar con una ensalada cargada de vitaminas y frutas. Así que, ¿qué tal si empezamos con esa receta para mamá? Aprovechando, un saludo a todas las madres de Costa Rica en este su Día de las Madres, ¿ok? Y voy a empezar entonces con la receta. Aquí tenemos dos filetes de atún. Obviamente podemos usar uno para la ensalada porque lo vamos a cortar y el filete de atún lo que vamos a hacer es dejarlo o lo vamos a cubrir con una mezcla de ingredientes secos. Vamos a hacer una mezcla con sal gruesa, con ajo seco, con orégano. Lo que tengan ustedes ahí guardadito seco, podemos hacer una mezcla para cubrirlo muy bien el atún. Luego, una vez que tenemos el atún listo, así selladito, lo vamos a majar un poquito a cada lado para que quede bien cubierto y nos va a quedar como una costra, ¿ven? Y ahora vamos a ponerlo a cocinar en una sartén de hierro, ojalá, o algo que ustedes tengan a cocinar, un sartén normal con un poquito de aceite de oliva y vamos a poner a cocinar el atún. Ahí se va a ir sellando y vamos a dejar que el atún se selle más o menos por dos minutos a cada lado. Lo que queremos es que esa costra de ingredientes que tenemos ahí secos se pongan doraditos, que queden crujientes. Si no queremos sobrecocinar el atún, queremos que el atún quede más o menos a un término medio o rosadito, o como ustedes les guste. No lo sequen mucho porque si no, queda muy seco el atún, ¿ok? Si lo cocinen demasiado. Para la ensalada, súper fácil, vamos a tomar lechugas, ¿ok? Unas hojitas de lechuga. Tomemos doraznos frescos, unas ciruelas frescas también, unos rábanos y vamos a tomar eso y lo vamos a cortar todo como en lonjas delgadas. Ya suena rico, ¿verdad? Una ensalada riquísima. Además, en lugar de tomate, vamos a cambiar de tomate, usamos sandía. Tomamos una sandía y la cortamos también en trozos y vean, ahí tenemos ya duraznos, tenemos las ciruelas, tenemos rábanos y sandías. Y ahí ya tenemos la base para nuestra ensalada junto con la lechuga. Para el aderezo, súper fácil, vamos a tomar esos pepinillos que utilizamos para el hot dog, que vienen en un frasco, en rodajas. Voy a guardar unas rodajitas para la ensalada y luego voy a hacer un aderezo tomando un poquito más de pepinillos, los cuales los voy a picar finamente, los pongo en un tazón y les pongo un poquito de ese caldo que trae el pepinillo. Además, un cuarto de taza de vinagre de manzana, luego una media taza de aceite de oliva, una cucharada de cúrcuma. La cúrcuma es buenísima para muchas cosas, así que le vamos a poner también un poquito de cúrcuma, sal, muy importante, pimienta, y todo lo mezclamos y nos va a quedar una vinagreta espectacular, ¿ok? Vean el atún, ya el atún está casi listo, lo vamos a dar vuelta, acuérdense. Y luego, una vez que el atún les quede así, rosadito, lo vamos a poner acá y lo vamos a cortar en lonjas delgaditas. Y vean cómo quedó ese atún riquísimo, ¿verdad? Voy a hacer eso por un ladito ahí, perfecto. Y vean, el atún queda perfectamente rosadito. Pues sigo cocinando un poquito más de atún por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es montar la ensalada. Ponemos en un platón las lechugas, las frutas, y vamos colocando los pedacitos de atún entremezclados con todo lo demás. El aderezo simplemente lo empezamos a vertir sobre la ensalada. Y vean, ese aderezo quedó fantástico. Y así nos queda una ensalada perfecta para el Día de las Madres. A mamá le va a encantar esta ensalada. Y a ustedes también muy saludable, llena de muchas vitaminas y también de mucho amor. Así que tienen una idea perfecta para este Día de las Madres, para este fin de semana. Y de paso, saludos a todas las madres de nuevo. Obviamente a mi madre, gracias a mi mamá. ¡Feliz Día de las Madres, mami! También a Priscila, mi esposa, y también a todas las Madres lindas de Costa Rica. Así que les veo muy pronto. Siguen disfrutando, ojalá por 25, 50 años más, 7 estrellas y mi segmento de cocina, El Gastro Tour. Así que les veo, soy Rafael y provecho. ¡Gracias!